Padre, te presento, que sea usted hablando a su pueblo, Señor, que sea usted hablando a las vidas, Señor Jesús, así como me has hablado a mí también, Dios Todopoderoso, usa mis labios, mi lengua, Señor, mi boca, y que sea, Señor, de edificación tu palabra, bendito Dios, Señor, te doy la honra, te doy la gloria, Padre, y que cada palabra haga efecto en nuestras vidas, gracias en el nombre poderoso de Jesús, amén. Y amén, gloria a Dios, puede tomar su lugar, hermanos, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Y no dejé de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Ahí en el encabezado, hermanos, nos dicen, dice en el encabezado del versículo 8, dice, una buena conciencia, gloria a Dios, una buena conciencia, y dice, finalmente, aquí nos hace un llamado, ¿verdad?, yo quiero pensar que el apóstol Pedro, ¿verdad?, tal vez estaba viendo cosas en aquella iglesia, dice, dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, dice todos, no dice algunos, no dice líderes, no dice oyentes, dice todos, finalmente, sé todos de un mismo sentir.